Con una combinación de botones se abre el compartimento en el que se escondían hasta 20 kilos de cocaína. Así trabajaba la banda de narcotraficantes, que ha sido desarticulada por la policía. Se ha detenido a nueve personas en Zaragoza y en Cataluña. Pensaban distribuir 120 kilos de cocaína que iban a elaborar con pasta base de esta sustancia. Durante seis meses la policía investigó la reestructuración de un clan dedicado a fabricar y a distribuir la droga. Una operación que ha culminado con nueve detenciones. Yasmina Gracia en Zaragoza, en Barcelona y en Tarragona. Sí, además con ella también se ha frustrado la instalación de un laboratorio en Tarragona. En el querían procesar la droga, en concreto 32 kilos de pasta base de cocaína ya incautada, que después se iban a transformar en 120 kilos de droga pura. Traducido en el mercado, 3 millones de euros. Precisamente este es uno de los coches que estaban ya listos y preparados para trasladar después esta sustancia hasta Zaragoza, desde donde se quería distribuir la droga. Tenían instalado un sofisticado mecanismo para esconderla. En este caso en el airbag hay otros coches incautados en esta jefatura que lo tenían también en la radio. Esta operación vuelve a desarticular el clan colombiano de los Zapata, que había retomado su actividad después de ser detenidos hace cuatro años. Metida en este travesaño de metal y dentro del respaldo de un sofá estaba escondida la droga. Se la enviaron desde Colombia simulando una mudanza. Bien escondidos, 32 kilos de pasta base de cocaína. En muy pocas ocasiones se interviene de esta forma. Normalmente ya viene ya procesada fundamentalmente de Sudamérica. Con estos 32 kilos nosotros pensamos que podían multiplicarlo por lo menos por cuatro, el número de kilos que podían acabar luego en la calle. Serían más de 120 kilos de cocaína casi pura que iban a fabricar mezclando la pasta base con esto, 2.400 litros de precursores que habían comprado en Zaragoza. Traducido a euros, 3 millones. Le seguían la pista desde el año pasado. Un almacén de la localidad de Ruidons, en Tarragona, en un trastero ubicado en San Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona, y en un piso de Moncada y Reisac, también en la provincia de Barcelona, y en tres pisos en Zaragoza y uno en Utebo. El clan estaba muy especializado. Una muestra, el sofisticado sistema de transporte para distribuir la droga. Tenían habilitadas unas caletas muy sofisticadas, accionando diferentes botones del sistema eléctrico del vehículo que daban lugar a la apertura de las caletas, lo que les daba una total sensación de impunidad. Dentro cabían hasta 20 kilos de cocaína que recubrían de cera natural para evitar ser detectada por los perros. Y en Caspe, la Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de drogas. En la operación han detenido a siete personas que vivían en una casa de la localidad zaragozana. En ella han encontrado 34 plantas de marihuana, 25 gramos de hachís, 7 de cocaína y útiles para la distribución de la droga. Los detenidos son de nacionalidad marroquí. Tres de ellos tienen antecedentes penales. Tres de ellos.